Únete a la wiki y le hagan usted mismo en internet. Bien, nuestro amigo Carlos, carpintero de toda su vida, nos está permitiendo grabar este video. ¿Cuál es tu nombre completo, Carlos? Carlos Quiroz. Carlos Quiroz. ¿Cuántos tiempos tienes dedicándote a la carpintería? Más o menos hace 25 años. 25 años, o sea que desde niño empezaste, carpintero. Sí, 5. ¿Y luego el pañuelo para qué se ocupa el paliacate? Para el paliacate. ¿Qué tipo de...? Una madera tropical que es muy chilosa en la parota. Parota, muy dura. Y en la zarricha sale, cala la nariz, ¿no? Sí, alcanza a calar. Bien. Bueno, vamos a esperar un poquito a que ajuste para realizar otro corte. Sí, que se hace los paños también que es un tipo chile. Va a realizar un corte al ancho de la madera para ajustar. La escalera sobre el pasamanos de la escalera que está trabajando. Aquí se alcanza a apreciar. También la escalera de hierro pujado. Voy a tomar otra perspectiva de la escalera para intentar apreciar un poquito mejor el ángulo. Aquí se aprecia el trabajo que están realizando. Ahí está lo que va a cortar, el complemento. Aquí se aprecia el trabajo que están realizando por medio de Carlos. Como carpintero, muy buen carpintero, se destaca su trabajo. Pueden apreciar las molduras. Ahorita esto todavía está en proceso de terminación. Aquí se puede apreciar bastante bien la calidad de su trabajo. Vamos a ver el funcionamiento, el trabajo de una tierra de cinta 100% casera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!